Ya, entonces, yo primero verifico que el agar esté bien fundido, la idea es que yo aproveche esto, ya, como yo que está normalmente del cinturón, ya, ¿de qué forma? Siempre trato de proteger esto abriendo la placa de cultivo hacia mí, porque yo respiro y ahora estoy conversando con ustedes. Yo tengo que evitar, primero, que el portaobjetos donde yo voy a colocar el medio... Tengo 10 ml academia. Como ustedes pueden ver, la pipeta va a quedar bien cargada y va a pesar. Si yo no tengo apoyo, voy a empezar a tiritar. Entonces, para eso Dios me dio un codo, para apoyarlo, y siempre trabajando cerca al mechel. Y con la tapa yo apoyo acá. Y con la tapa me guío. Y aquí voy, medio de cultivo. Ustedes ya saben que es cerca de 3 ml, evitando generar bolas. Ahí tengo una al frente mío. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo. Ya. El excedente lo devuelvo acá. Muy bien. ¿Verdad? Un poco Un poco Un poco Un poco Y puedo ¿Verdad? ¿Verdad? Solo Cover the border. Uncover the other side. I'm finished. The lineook is ready. One. Two. 3 Sí, necesito incubar y identificar Esta es la strain A8 Y mi nombre es Victor Silva Y hoy es 1412 Ok, ahora mismo puedo pegar esto Ok, ahora mismo